¡Y te va la grulla, doctor! ¡Déjate venir, Nalgón! ¡Aquí te espero! Maciel, ¿cómo estás? Acabó en la silla. ¡Mónimo! ¿Cómo se enamora? Ah, ¿se enojaron porque está la puerta abierta de ocho? Tiene un poco de razón, ¿no? ¿Precio o no? ¿Y mis pumitas que hubisteis haciéndote el culito, eh? No mames. ¿Viste la putiza que le estamos metiendo? Ah, ¿cómo? ¿Qué es lo que crees? ¿Es boxeo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? No entendí. ¿Tres, dos, no? Cabrón, no podemos estar confiando en Gigliotti y la chingada. Pues no mames. Es que metemos los cero, cabrón. Que regrese Roberto de León. No mames, que regrese. ¡Paparelli, cabrón! ¡Paparelli, cabrón! ¡Paparelli, cabrón! ¡Paparelli, cabrón! ¡Paparelli, cabrón! ¡Paparelli, cabrón! Puede ser, güey. No puede ser que nos esté ganando Pumas, cabrón. ¡Paparelli, ¿ves? Ahora, ese pinche dineno, ¿qué pedo? Ahora resulta que salió goleador. ¿Quién, güey? El dineno. Imagínate. No, güey. El cabrón que trajeron de Deportivo Cali. Pense que iba a Caviño, cabrón. Que ya... Lo que pasa es que metió dos quietas. Llegan a ese equipo y se transforman, güey. Llegan como lleguen. Llama al Tuca, cabrón. Llama al pinche. Tuca, cabrón. Ese equipo, ahora no puede ser, güey. Le metimos, íbamos 2-1 metiéndole el toque. Y nos dan la vuelta, no puede ser. ¿Ya acabó? No. Quedó al 90. Estamos a punto de... Todo de ver, por eso no fue estejado. Y a Zaguito ahí con su... No fue estejado. Andamos arando, dijo el Mosco. ¿Y en qué momentos, güey? Estatores del Atlas. ¿Tú eres del Atlas y ubícate como tu pinche? Ah, ya sí, ¿verdad? A ver qué chingado hace. Va a regresar. Pero qué razón tenía. La furia. La zona de confort. ¿Ya qué bajó el doctor? No, el doctor bajó 20 minutos tarde. Esa sí es zona de confort, este hijo de puta. ¿Qué razón tenía, Rafita? No, el doctor era... De amigo de mis turcos que me están... Es correcto. ...dando la vida. Pero, mames, ya. Se fue al clan de Rosique y ahora ya no nos habla. Ya vale madre todo. Yo no sé por qué vengo en esta camioneta, cabrón. Debe venir una limosina, ¿verdad? Exactamente. Puta madre. Mi gacero y yo, voy a tener que empezar a hablar más con mi gacero que con ustedes. No es la realidad. No lo quemacocos, nada. Ni limosina. República Dominicana. Lleva una semana doctor y el ojo ya se lo empezó a cerrar. No, ya me fue la mierda. Ya me fue la mierda. Al rato va a estar leyendo, con todo el respeto, lo puede hacer, con todo el que quiere lo puede hacer. Se va a transformar al Islam, va a estar con el Corán en la mano. Así es. Con los amigos turcos. Y no, mejor amigo Ayun. Ayun. Antes tenía a Miguel Ayun y ahora tenía a Ayun. Y como Miguel Ayun no me habla, pues voy a tratar a Ayun. Bueno, y le has dicho texekure derim y todo ese tipo. No, empecé, este, porque a la próxima hay como 200 mexicanos y 200 turcos. Parece un país. Parece un país dividido. No puedo tener ni los buenos días, Gun Yang, o sea, me dicen ahí. Pero estoy muy lardo, muy lardo, muy lardo. Bueno, vas a tener que empezar a practicar un poco, doctor. Pero aparte, en esa parte, en algo que yo les he hablado, porque los turcos hablan en un tono un poco elevado. Entonces no sabes si se están mentando la madre. O están contentos. O sea, son como, es el mismo tono, hablan permanentemente. Y ya investigó si son del Galatasaray, doctor, Fenerbahce. Uno se me acercó, me dijo, no, dije, ¿a qué equipo le vas y tal? Y yo dije, creo que jugué contra un equipo. Y luego ya me empezó a tirar como 50 nomes, dije, no, no, no. Ah, ¿tú jugaste contra el Transbosport? Ah, puta, claro, no le supe decir. Ya me tiró de cicta, así que no, déjame acordarme, ¿no? No mames. Y el Atlético me rồi, contra el Transbosport. Sí, como tenemos 350 horas más de trabajo. Seguramente, en cualquier momento, va a surgir la oportunidad. Con un poco de contexto, ¿de qué están hablando? Que el doctor está grabando qué, porque la gente no sabe. Bueno, el doctor está en... No, ¿ya podemos decir? Ya, ya. Bueno, el doctor en este momento se ha ausentado de todo. Podemos decir lo que sea. Porque está grabando... Te la juegas. Vamos. Te la juegas. Ya ibas con un millón de pesos Ya me lo estás imaginando, ¿verdad? Y si supieras que es más fácil ganártelos De lo que parece ¿Segura? ¿Segura? ¿No hay vuelta atrás? No, tiene que ser azul Te la juegas El programa en donde tu intuición Podría hacerte llevar a cumplir cosas Que pensabas imposibles Te la juegas En marzo Por Azteca 1 Te la juegas ¿Qué es Te la juegas, doctor? Es un programa de concurso Recordar que en épocas pasadas ¿O sea, usted ya es Chabelo? Yo soy Chabelo Yo tengo la edad Tengo la edad de Chabelo No, no Las arrugas a Chabelo Y Chabelo, güey No, mami Parece, parece mi hijo, cabrón Hay catafixias y hay dotaciones Hay espantosas X Hay espantosas X ¿Te acuerdas de las espantosas X? ¿Vete a esa madre, güey? ¡Pícale, cuate! Era antiquísima esa pinche bolsa, cabrón Una blanca Y sale el forro morado ¿Y salen Chabelitas? No, era el Chaguito ¿No salen Chabelitas? No, no, el doctor está solo Oye, en su momento salí con una Chabelita ¿Vean las Chabelitas? Claro ¿Cómo no? Chaguito ya para ¿Pero se les conocía como Chabelitas? No, no Sí, Chabelitas ¿Cómo no? Chabelitas O sea, trabajaban con Chabelo Chabelo No, era exactamente Chabela, Chabela Vargas Cabrón, esas pinche mamón ¿No se decían Chabelitas? Yo las conocí como Chabelitas Yo creo Me presentaron En el árbol En el árbol En el árbol En el árbol O sea, cada pinche video que hacemos O sea, no mames Este güey Se tiró 4 millones Cambiemos, cambiemos Cambiemos de plática Sigamos hablando entonces ¿Perdón? Sí, sigamos platicando De otras cosas O sea, el pinche coronavírus Es una pendejadita Sigamos platicando Les voy a contar el aeropuerto O sea, ya todo el mundo Ya me siento yo como en película gringa ¿Vas en el aeropuerto? Todo el mundo Trae su pinche Tapa boca Tapa boca Tapa boca Haremos la mano Todo está en la mente Ah, no Manu Les voy a contar una historia De ahorita de las chabelitas El frío es mental No, no, no Así me decía Naranjo Nuestro compañero ¿Te acuerdas? Guillermo Naranjo Así en el aerocámara Sí, como que el termostato Era un robot ese güey Sí, no le daba bien Y decía No, no, no El frío es mental O sea, un pinche frío Nos estábamos congelando El güey en shortcito Todavía era cortita Y el frío es mental Sí Después es pinche neumonía De las chabelitas Ahorita que dijiste chabelitas Me hiciste recordar algo Ahí en Irapuerto Hay una calle que se llama Isabela Católica Y en esa calle Están todas las Muchachas En varias ciudades No lo cacarías nada más Y en esa calle Está en Irapuerto La calle se llama Isabela Católica Sí Y a las muchachas Se les conoce como las chabelitas Es como la zona roja Por la calle Es como la zona roja Exactamente Por la calle No, no A lo que estamos llegando Cabrón A ver Este Es parte del folk ¿No? Los escuchas Este Maciel Y aparte Maciel Que es de ultra Vela perpetua Manuel Manuel Y el ocho Saluda ocho Ocho no ha saludado Hola Viene bien agrandado Viene bien agrandado La vez pasada le pusiste cámara a la ocho cam Y se causó sensación Y nada más se vio Así Es el último viaje Que hace con nosotros Lo contrataron ya Para la serie de Monarca Y dice No, pues no están Ya a mi nivel Me voy Me voy O sea Es la última vez que vamos a ver El puto de Ochordomen ¿Cómo? Pero si ya están grabados Ya va a acabar la de Monarca Exactamente Sí Es cuento ¿Por eso viene desvelado el puto? Sí Ah, se va a beber con ellos ¿En dónde graban? En tequila Tequila, sí Espera, nada Si grabamos No, me está cambiando Estoy entrando a la adolescencia ¿Qué tipo de serie vas a hacer? Digo, sí grabamos O sea, ¿sales en la serie? ¿En la 2? Salgo manejando Ah, cabrón ¿A quién le manejas? ¿Al bueno o al malo? No, pues a los principales Nada más que no conozco A los principales Se llama Se llama El otro El otro El otro El otro El otro El Bernal también Juan Carlos Bernal Juan Carlos, ajá Y la otra hermana Es Silce No Es una Guadalajara Actriz de Guadalajara ¿Y hay alguien que salió En la de Señor de los Cielos O algo así? Ella también allá estuvo Y subió aquí ¿En la de Ingobernable? ¿O cuál? Es una abuelita Salgo manejando Sí, tengo fotos con ellos Pero no sé quiénes son Ah, los amamos Yo nada más sé Quiénes son ustedes Ah, ching Ahora me curé eso Oye, ¿y han visto el vlog Del doctor o no? Es que estaban bien ocupados Ay, no es amamón Sí, estaban Ocho, cuéntanos ¿Qué se siente Ya ser una estrella De las series? De las series ¿Qué sentiste, la verdad? Pues, por Esa es mi primera vez En series grabando O detrás de cámaras Pues Y... ¿Grabando o detrás de cámaras? No, no, detrás de cámaras A ver, ahí va Irene Azuela Irene Azuela Y... Irene Azuela Esa es la güera Que se queda dueña De la... Exactamente Osvaldo Benavides Luego está James Hyde Rosa María Bianchi Que es la mamá La mamá Sí Hay uno como gringo Nada más que ven Creo que va a ser Gabriela de la Garza Ramón Medina Antonio de la Vega Que se quiere llevar toda la plata Osvaldo Benavides Que tiene novio Tiene doble vida ¿Quién es el de doble vida? Este... Es Osvaldo Benavides Ahí está ¿Viste? Antonio de la Vega Que se viene la de cuervos El arquero Que después se queda de... Alejandra Toussaint Y Eliseo Aviña Go Entonces nos estás cambiando Si te llevamos al estrellato O sea, saliste Del anonimato Una toma y ya Después dicen que uno es el agrandado Después dicen que uno es el desubicado Que así son los futbolistas Una toma Una toma y ya valió gore Una toma y no sabe ni aquí Con quién manejaba No, yo llevaba alguien Yo llevaba alguien Yo hablaba De los principales Es correcto No, bueno Ya voy a ver la serie Que poca madre Aparte no la conoce la serie No, si la he visto Cómo no Praticando con los de producción Y todo muy bien Por eso le quitamos los chocan Porque ya estaba perdiendo Piso muy cabrón Haces bien Haces bien Ahora, represéntalo No va a ser que si saquemos Una plata ahí de la serie Como los equipos de fútbol Tenemos derechos de formación Claro No, claro Porcentaje Este puto que vive De comisiones El doctor ahorita lo tiene seco Con los pinches turcos Entonces ve con este cabrón A ver qué le saca Como cuatro veces a la semana Ahora que está Oye, güey Hay que empezar a mover las aguas Vamos a atizapar Vamos a atizapar Y ahí va a estar Macías Está bien Grandísima profesión La de oficio El de gimador En México Valiosísimo ese pedo No, no, la verdad bien Andar cortando la piña No, no, no Tienes un chiste Lo que pasa es que ese hueco Es un brazo No, hombre No va a poder cortar Ni una O sea, ni una sábila Está perdido el pandema Se chingó Se chingó Ves Así es la vida Una vez estás acá arriba De repente estás acá arriba Bien, Saguito Tú sigue diciendo cosas Pero a Saguito le tengo una sorpresa Para dos semanas más Ah, me va a dar un centro No, no, no En dos semanas Sí Fueron a entrevistar a su socio Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones De vestidor No, no, no ¿Para un malo sol? Ah, mi sol No, no ¿Para un malo sol? O sea, la teoría de bo Y todas esas cosas Ah, sí Se viene con todo ¿Sigue esa risa nerviosa? ¿Se te cuesta? Me parece que está pecando Este Saguito Corsón No, también me da risa Que, o sea ¿Cómo los dejé empatados? No sé, ¿qué le hiciste? No sé En el vestidor se fijaban Estas cosas Yo no me fijaba Estas cosas Bueno, sí he dicho Que había algunos güeyes Que calzaban Pesado también Digo Sí Le preguntaste Ahí cabrón Estás así Ay, güey Qué pedo Bueno, es que Bueno, lo de Tiba No necesitaba ni mirar A su lado Tiba tenía Tiba se estaba chingando No A todos 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 Hablemos En el arbitraje Alguien que tuviera Que estuviera pesadón Había uno Mario López Carrillo Asistente Había uno Que tenía Él no era de tamaño Muy grande Pero un testículo Lo tenía muy, muy grande O sea, hermeado Uno Un huevo hermeado Tenía un huevo hermeado Uno estrellado Y otro cosido Era una cosa tristida Terrible Era terrible Porque le decía Aparte le decía A ver Mayito Enséñanos tu huevote Y él huele así Un pinche paquetotote No podemos hablar No, no, no ¿Cómo no? Tenemos testículos grandes A los testículos Sí, es una cuestión De anatomía, cabrón No tiene nada de malo Es anatomía Aparte creo que ustedes Se cambiaban también No Sí, claro Oye, ocho Y entre los de Monarca Aquí en la trina ¿Qué has visto? No, no me fijé en eso No, no te fijé todavía Ok, muy bien Bueno, deja que agarren confianza La verdad que le dio un poquito De apertura Está muy bueno ahorita Que dices que si nos cambiamos Que Paul Delgadillo y yo Compartíamos habitación siempre Y el negro camargo Era muy pudoroso Entonces cuando sabíamos Que venía el negro camargo Al cuarto Un tipo pulco Te decía Paul Güey, encuérate Güey, encuérate Y Paul y yo nos encuéramos Y tendríamos una cama Güey Y tendríamos una cama Solo una cama Y tocaba el negro Y ya le habría Y yo, Paul Cuarados Si, si, si Y dice No mames Pónganse una toalla No inventen Entraba al cuarto Y dice Ah cabrón Están durmiendo juntos ¿Por qué está una cama tendida? No, no mames Dice ¿Qué pasó? El negro se ponía todo loco Y el pinche Paul y yo Cagados de la risa Era muy pudoroso Muy pudoroso Camargo Quino Viera todo mamado Y todo Muy pudoroso El pinche Nero Y el güey se asust decía No, no inventen Porque hay una cama tendida Muy buena esa del negro Presa Los 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 nazarenos Los nazarenos ¿Tú con quién compartías Saguito de habitación? Yo Este Yo En el Caxa solo En el Caxa solo Sí Ya estaba solo Mucho tiempo con el Mosillo Es correcto Sobre todo en la selección En la selección Hermosillo Ajá Y en el América Me tocó Con naranjo Sobre todo porque Y no tenía frío Era muy educado Muy, muy, muy correcto Muy respetuoso Era chistoso porque De repente Ah, respetuoso y respetuoso No se te pegó No se te pegó ni más Es correcto No, no, no Un Mosillo siempre respetuoso Ahorita ya está Descargado Era chistoso Porque cuando tenía gripa Este En el cuarto De repente Entrábamos ¿Te acuerdas? La concentración de la América Lo siento ahí ¿No? La Casa Club Entonces Eran Tres camas Aunque nada más Ocupaban dos Que fue la famosa Concepción de la selección argentina Es correcto Entonces Naranjo cuando empezaba A tener problemas De Que sentía que le iba a dar gripa De repente Un día Abro la puerta ¿No? Porque entraba Salía Estaba ahí En la concentración Estaban los niños De la escuela Veías De las cosas básicas Usted salía mucho Salido Eso me acuerdo No, no, no No, no Salías a ver Los partidos Ah, sí, sí Los niños Eso me gustaba Ver los niños Yo era un niño Cuando nos saliste A ver jugar Entonces Un niño Manuel Claro Usted lleva como 20 años Por lo menos unos 15 De repente Abro así la puerta Y había como una sábana Así como de hospital ¿Qué? Como un mamparo Un mamparo Y yo A chingar Entonces No te pierdas Es correcto Me hago así La sábana Está en naranja Así Acostada Me volteé Así Trigme de reojo Saguinho Es que Tengo mocos Tengo virus Y no te quiero contagiar Pero El mamparo O sea Era nada más La mitad O sea Bueno También lo conseguía Con toda la sábana O sea O sea Era La mamparo Y la parte de arriba O sea Cuenta o no cuenta Pero considerado Muy considerado En la noche Como si tuviera ébola Es correcto En la noche Este Nos dormíamos temprano Se apagaba la televisión Coronavirus Silencio Tranquilo Porque ves que en las concentraciones Hay ese pedo De que En tu compañero Estabas viendo la televisión Hasta tarde Oye no Campo ciclado O sea Solo podían estar Y dos juntos Se vieran a las cuatro De la mañana Es correcto O jugando O cartas Es correcto Y naranjo No Ahí nosotros La verdad La mañana se paraba De manera muy ¿Te traía el desayuno? Sigiloso No No tampoco Pero no hacía ruido Salía Él si se paraba De desayunar Yo no O sea La verdad Muy educado Muy respetuoso Saludos para el señor naranjo Saludos para el señor naranjo Todos los compañeros de Zahito Dicen No Zahito es muy respetuoso Muy serio Yo siempre supe que Zahito era cero por el doctor Dicen No es con eso No hacemos bromas Todo O sea Porque era Hacemos bromas Pero en cuanto Muy educado Muy correcto Muy respetuoso Ahorita ya como que ya le vale madre al mundo Pero a este sí Ah pero sigue siendo Zahito Este equipo Saluda Pregunta por tu familia Tipo Siempre muy correcto Toda la vida Sí se ha echado a perder Muchas gracias Yo lo conocí en el México Dinamarca Era otro tipo Era otro tipo Ahora ya Bueno Es que en el México Dinamarca Si nos pusimos unos madres de vikingos Es correcto Ahí empezó Todos lo enlodan ustedes Oye Yo tenía un par de anécdotas Con respecto a Gente con la que comparte uno cuarto A ver a ver O sea del grenio Tengo 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 Ustedes van a tener que escoger el personaje Tengo con Doctor Tengo con AM André Marín Tengo con Emilio Fernando López Yo creo André Marín sin duda O sea pues rápido Una con cada uno Ándale Cortita Cortita y al pie Cortita y al pie Todos con don Emilio Con don Emilio Estábamos en Chiclayo Perú Perú En el hotel En Escoca América En Asunción La capital del Perú Es correcto Es de Asunción La capital del Perú Pero bueno Esa fue la Copa América del 91 Esta es Copa América Esta es Copa América Las palmeras llenas de plata Un saludo para nuestro amigo El Rope Al cual amamos Fervientemente No Estábamos en el hotel Santa Rosa Al cual le pusimos Hotel Santa Rosa Inn Básicamente era un motel De muy baja calidad De paz De paz En donde Pues concentrábamos ahí Estaba el señor Medrano también Él podrá Avalar lo que era ese hotel Constatarlo Si El hotel digamos Era bastante Bastante Arcaico Los cuartos eran muy chicos Era como El piso Era una loseta Muy Resbalosa Muy resbalosa Y para colmo Tenía Cada uno Enfrente de su cama Un pequeño tapetito El cual No estaba Pegado al piso O sea Al revés Era más peligroso Era mucho más peligroso Porque te podías chingar Un split Sin pedo O sea Tu pisabas esa madre Y te iba Pero güey Te reventabas La ingle Mal pedo Que nadie Como Anetis Las iba a envidiar Pero güey Te podías ir para atrás De su casa En ese puto cuarto Te podías morir Cualquier cosa Así es Y a la chingada O sea Un plátano De la serie Escaricatura Una pendejada No mames lo que era Tenemos un puto ventilador Y compartíamos Entonces para que Con Don Emilio Sí, sí 2004 compartíamos Y entonces Un ventilador Sí Estaba Estaba haciendo calor Pero No sé Digo Tampoco era necesario Si estaba seco Es como un pinche desierto Ahí Y entonces Estaba Era un puto ventilador Y sonaba Y Don Emilio Como con naranjo Tenía este tema Del termostato Y le ponía A que esa madre fuera Atrás Entonces había un puto ruido Y tiraba un pinche viento Que ni siquiera Era fresa No era Era ahí Era un huracán Esa mamá Pero el pinche ruido Ahí No enfriaba nada No enfriaba Ni nada Don Emilio Generalmente Roncaba muy fuerte Entonces uno trataba De dormirse antes Para por lo menos Agarrar el pinche sueño Y luego ya le pegabas A ver Hasta que A la que te dieran ganas De mear O que el león Te despertara Entonces de pronto Pues puto Un momento en que voy a mear Me echo la firma Y Emilio estaba Con un pinche ronquido fuerte Me chinga A su madre Tres de la mañana Ya no me voy a levantar Ni a dormir Ni en pedo Total a las seis Yo prendía Veía el tour de Francia En una pinche televisión mini Porque teníamos enlace Hasta He estado yo en mi zona de confort Porque imagina Que nada más teníamos hasta Enlace hasta las once de la noche Y ese día no había partido Textualmente Entonces yo estaba huevoneando Como bien dijo Rafita Puente Jr Que tiene toda la razón Entonces estaba yo huevoneando Y lo único que yo hacía Era después a las doce una Me iba al hotel de la selección Porque ahí estaba Maestro Menotti Que estaba trabajando con nosotros Y Maestro Menotti Que se chingaba Como seis botellas de vino Y platicábamos con él Anécdotas Hasta que nos diera el enlace De las once de la noche Wey Enriquecía Enriquecía muchísimo Porque no podemos salir a la calle Porque en cuanto salías a la calle Todo el mundo De los pinches taxis amarillos De Lima Que eran así como miniaturas Tocándote ahí de chicle Entonces ya le dijiste Que no quieres el taxi Te sigo pitando Es que pedo con este cabrón Y más de un cabrón Le decía Menotti Que onda con el seis a cero Empezaban a recordar Del setenta y ocho Entonces Menotti Pisaba por la calle Y nos regresábamos No a tus hijos De perfecto Vamos a escuchar anédotas Tomando Navarro Correas A lo pendejo Yo que no chupaba Ya me quería poner unas pedas Wey Porque decía Wey Nos quedan quince veces aquí Wey Y no tenemos ni a donde ir Se comía chingón Eso sí Entonces de pronto Emilio Este Pues ya me llamo Y yo me pedía O sea Te pones la Había un cojíncito Chingada madre Y esto Y chingados unos pedos Que te cagas Te dije Pedos espesos O sea O sea Así y así Entonces yo ya me tapaba Yo Yo me tapaba Con la pinche Sabanita Arpiter Así Y a su madre Trae pedo Cacto Una acá Y de pronto Se imponía Se para cabrón Y dije Ay bueno wey Por lo menos ahorita Voy a tratar de jetear Entonces Yo hago así Con un pincho Y lo veo Digo bueno Ya se paró Siempre el señor Emilio Era muy considerado Sí De forma consciente Cuando estás dormido Pues que chingados A ver Entonces el wey Va caminando No prende ninguna luz Va al baño Se echa la meada Ahí lo escuchas Prrr Prrr Con unos pinches pedos Viste que cuando a veces Cuando te echas la firma Es nomás Claro Y aquí no le pasas ¿Estás de acuerdo? Va de la mano Va de la mano Es como cuando vas al migitorio Lo primero que hacemos es Sí ¿No? El pinche escupitajo Y lo ¿No wey? Y después del complemento Y aquí el wey Se abochorna Así wey Es así Como si nunca hubiera hecho el pendejo Ah como si nunca le hubiera pasado La próxima vez Que bombones Pinche Exacto La próxima vez Antes de que el doctor Te embarre contra el migitorio Como acostumbra Que estás meando Y te empuja Y entonces te tragas los meados De siete mil wey Que estuvieron antes Sí no mami ¿No? ¿Qué hace eso el pendejo? Entonces ya Se mete al banche Y de pronto ya después del concierto Todo pa pa Se regresa Yo todas las noches guardaba el pinche tapete Debajo de la cama Para evitar Claro Y él pensó que lo había guardado el suyo Pero lo guardó tanto Que se deslizó hacia la punta de la cama Que daba hacia el año Wey No se dio cuenta Entonces venía Rascándose Porque las camas Estaban muy chiquitas Claro Venía rascándose Los pinches huevos Y de pronto Y así ¿No? Y el calzón Y venía Ya sabes Aquí va a pasar algo De pronto el wey Pisa Hace una pinche marometa Trata de sostener la vertical Equilibrio Pega con la espinilla Con la punta de la cama Le hace Y se lanza wey Como es el Snoopy Pérez Se avienta contra la cama Choca con la cama Un putazo contra la pared Casi se desgaja La cabecera Y el wey Y yo así Me despierto Al abro de ambulancia Que chingas Y el wey Al otro día Oiga señor Martioli ¿Qué pasó? Señor Espero no lo haber despertado Dile no ¿Qué pasó? Pues es que me dio un pinche chingarazo Le digo ¿Cómo? Pues es que no sé ¿Qué pasó? Pero me tropecé Y me dio Mire Te hay una puta abierta No mames Pero de poca Entonces me metió Un perragazo Y la chinga Y pegué Pero usted no lo desperté Pero usted no lo desperté Creo que Te hace el menos ruido posible No don de mí No escuché ni más Pero lo vi todo No mames wey Como me escomordo Me reí cabrón Yo también Muy respetuoso don Emilio Me cagaba de risa Adentro No no mames fue terrible Fue terrible Fue terrible Una joya Una joya Una joya Ese pinche santa rosa Vamos a ver tráfico Aquí a dar la vuelta No 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 Vas a ver lo que vamos a tardar Es cuando de mundial Nos recordó Estamos en el estadio Sí Ahorita vas a ver la vuelta Todavía Estamos desafiantes Sí Falta subir Y falta dar la vuelta ¿Qué subir a dónde? Ya quitamos Derecha, izquierda Una pinche brujulita Mames Maciel Eres una pinche vergüenza Ah sí es cierto No me digas wey Ahí es donde dices Qué pendejo soy Mira que difícil está Todavía neceando Qué terco de miedo Van a ver cuánto tiempo Van a ver cuánto tiempo va a dar Va a ser un desmadre Está cerrado Guadalajara Todas las calles Y la chingada ¿De qué chingado? ¿De qué? Ándale Es correcto No sé Y aparte El doctor nace de pedo Como si hubiera bajado Sí, sí, sí Lo vamos Aparte Te puedo decir una cosa Es que Es que el doctor Está tan cansado De su semana Que no tiene fuerza De nadie No, ya no Pero si hubiera entero Ya estaría aquí En tú Y el grupo te quiere multar Y te defendí yo ¿Quién? El grupo te quiere multar El doctor trae No tengo fuerza Ni para meterle el nombre Lo usa la cartera Está entre dormido Es correcto Madreado Este orto Con unas pinches ganas Sigamos con las anécdotas Cambiemos de tema Vamos con AM AM Mundial de Alemania Estábamos en el hotel NH De las afueras de Múnich Donde compartíamos Es correcto Los muchachos de Chapultepec Y nosotros Los de La Jusco Compartíamos hotel Ah claro Todavía En ese entonces Yo estaba Saguito estaba En otra televisión En el lado oscuro Mundial de Alemania Alemania De Alemania 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 Rockstar Ramón Y Negro Santos Y Negro Santos En ese hotel Que si era Al lado de la estación De tren De Múnich En el centro Y un día Fui al pinche buffet De la mañana Y dije Tu puta madre Que es esto Muy fuerte Como se Ahorita pasó En Rusia ¿Te acuerdas? Como Jorquito Campos Es correcto Cuando fuimos Al hotel de Jorquito Porque hay que recordar Que hay mucha gente Que luego toma sus hoteles Pero bueno Entonces estábamos En el NH En donde Alguna vez Me la armó De pedo Peláez Y ahí estaba Salito Pero bueno Ese no es el tema Para defender Yo dormía Más o menos En un horario Relativamente normal Porque no me tocaba Nada de hacer De programas De la noche Zona de confort Yo estaba En mi zona de confort Narrando partidos Por todos lados Este es el programa Del mediodía Yo hacía un programa De mediodía Con Romano Y Castañeda Con Lupillo Con Romano Con Castañeda Con el Warrior Y con Marín Y a veces Tomás Boyce Y Marín Hubo una Por ejemplo Hubo una Diez días seguidos Que me tocaron partidos Entonces yo estuve Diez días fuera Consecutivamente Iba con 800 pinches trajes Por todos los putos trenes Nos dieron siete trajes Quince corbatas El Negro Santos Llevaba siete años Sin estar en el canal Y seguía saliendo Y seguía saliendo con sus corbatas En Fox del canal Iba a bodas Iba a bodas Con el filiforme Del canal Cabrón Y eso su vestuario Y luego ya pasaron Dos mundiales Que nos dan Dos ciclos mundialistas Un traje Por ejemplo Este pinche traje Creo que tiene como siete Siete mundiales Es una cosa Pero bueno En fin Las cosas han cambiado El tema es que Otros tiempos Pues yo Yo compartio con Marín En el cuarto Él sí le iba a pasar Todo el tiempo En Múnich En el cuarto Había una cama grande Y un pinche como catre Dije Güey pues yo voy a estar moviéndome Pues ya me quedo en el pinche catre No tengo un pedo Que humildad 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 Entonces estaba ahí Y él sí trabajaba Desde las tres, cuatro de la mañana Estaba en el programa Veía A veces O sea Aunque no entrara Él se ponía ahí Él iba Pero pues más de una ocasión En lo que yo llegaba A las diez, once de la noche Y él se iba Hasta las tres de la mañana Del cuarto Pues el güey quería platicar Entonces el güey se metía a bañar Y yo estaba tratando de dormir Salía Y me empezaba a platicar Pues Cosas de la chamba Que si esto Que el otro Que si Encuarado también como En pelotas En pelotas Y Imagínate que tuviera este pelo corto Que Olu Olu utiliza Él usaba Él como yo Y tiene el pelo medio chino Entonces No se lo notaba Pero pinche Los careles le caían hasta acá Entonces ¿Te has de cuenta ver a Macanaki? ¿Te acuerdas de Macanaki? O al pibe Valderrama Valderrama, sí Encuerado Fumando dentro del cuarto Tirado así como Maja desnuda Yo tapado así güey El otro güey Tirándome Viendo Su filosofía repetitiva De todos los días De que el mundo Estaba en contra de él Algunas quejas Y entonces Puta todas No mames Y yo decía Yo por dentro El güey estaba nota Y yo por dentro Yo por afuera No si está cabrón Y por dentro Pero por qué no se tapa este cabrón Creo que es muy grande Claro Y el güey se rascaba las pelotas Haz de cuenta Cleopatra La puta que te parió Todo el tiempo viéndolo en pelotas Y era un momento que decía No optaste No optaste No optaste por salir del cuarto Yo estaba al lado de la ventana Tenía que cruzar todo Y aparte ¿Se quería dormir? Yo quería dormir güey Porque el otro día no sé Tenía partido Me tenía que ir a Hamburgo A las 6 de la mañana Y este güey estaba Con las pinches verdolaga de fuera No mames güey Fue triste Fue triste Esa era corta Digo Porque no tengo por qué Entrar en detalles De lo que hablaba Pero este Sí Puta prestísimo Pero ahorita llegamos súper temprano Tenemos para hacer No cállate la boca Pero me gustó más La de La de No dejo La de Andar ahí haciéndole Tengo una de Humoller muy buena Pero tampoco se puede comentar Que esa a mí no me tocó Pero la contaban mucho Y las de mi doctor ¿Ya las has contado? Que bañaba gente y todo Sí También ya conté la de San Diego ¿No? Sí ya se la conté ¿De qué? Cuando ustedes se fueron a cenar Yo me quedé Porque me duele la garganta Ah sí Que quedaste En un México-Paraguay Y que bajé al lobby Y se me encuerado ¿Pero cómo te dijo el baño? El baño Ruiz Descanse en paz Me dijo ¿Pero qué está haciendo usted? Cristian Y yo Perdón Y el otro José Cardoso Estaban en el lobby Cristian Hacía un pinche frío en San Diego Ese día Y yo en pelotas En calzón nada más Con el pinche pelo De coco para abajo Pidiendo Que me abrieran la puerta Porque ya no habría Que se habían ido Que Explicando al güey De la recepción Que yo era el mismo güey Que había llegado una hora antes Con el pelo para atrás Y el traje No mames El güey no me creía Una semana se subió al elevador conmigo Venía con su hija Se asustó No mames Once en la noche güey No un desastre Un desastre Por pendejo Se me trabó la Sacó una pinche pizza Que había tragado La mitad la dejé Y le bajé Y dije No no voy a hacer No le voy a poner olor Al cuarto Y el doctor se va a amputar La dejo Y de repente Y yo Ya sabes El teléfono en la esquina No sirve el puto teléfono Me obligaron a bajar Ocho pisos al puto lobby Y cerramos la de Dios De Dios Me imagino Con Paraguay Al otro día Fui yo la burla Fui la pinche burla Al otro día En el desayuno Con los paraguayos Muy cagados De esos pinches super moleros Nos tenemos que ir ya Ya No es posible Vas a grabar adentro Ya mejoraste el audio Muchísimo Porque ha sido muy insultado Muy muy bien Muy Ya después de la visita Que tuvimos en el estudio Recientemente De Luisito Comunica Comunica Y el que es Es Luisito Comunica Es Luisito Comunica Es Luisito Comunica Es que tiene nada más 16 millones de euros Nada más 16 millones Es correcto doctor O sea Cóven y Justin vive No sé cómo No creo que Justin tiene un poco más Pero sí Pero de todas formas De todas formas Todos los jóvenes Todos lo siguen Luisito es un muchacho Que viaja por el mundo Es un youtuber Es un youtuber Es un influencer Es un bloguero Es un todo Un pedólogo De la juventud Un güey muy tranquilo Muy buena gente Muy tranquilo Muy tranquilo Y el güey viaja por todas partes del mundo Y por lo que tengo entendido Pues te enseña los lugares Te da tips De que se come O sea Te hace como que un viaje Como un tour Muy bien Te va diciendo nervios ¿Has de cuenta que es Rosique? Lo que quisiera ser Rosique Ya se lo chingo Luisito Rosique siempre ha querido hacer ese pedo Nada más que Rosique siempre con la influencia De Bueno acá estamos viendo Y siempre la cosa Un poco más Y muy sencillo Muy sencillo Colosado Luisito más Más estructurado Bueno ojalá Pero el güey pinche Luisito Ya con las niñas Viaja en primer Hijo de puta No pero Pero la forma de expresar Muy desfachetado La forma de expresar De Luisito es más light Más coloquial De hecho Y le pedimos un asesoramiento Y él nos dijo que no había pedo Lástima que Alguien nos alcanzó a grabar Oye Luisito Fíjate que Tengo un pinche blog Que no está funcionando Ni madre El pendejo de Maciel Nos está hundiendo Y no monetizamos Como tú Eres un dios de esto Queremos que nos ayudes El pendejo El doctor García Saguito y a mí Porque la cosa no viene bien Ese Maciel Lo quiero correr ya El audio Es una cagada O sea nunca sirve Todo mal Todo mal Necesitamos que nos ayudes ¿Se va a poder o no? Claro Por supuesto Queremos sacar No No estoy grabando No estoy grabando Se notó que Se notó que Los celos Estabamos dando la cama Al pendejo de Maciel Porque practicamos con esto Para que no corriera Exactamente Y no se pudo Ahora hay molestia también En la gente Porque está dando bandazos Muy fuertes Maciel De tiempos Un video de 53 minutos Luego aparece un videoblog Del doctor de 8 minutos Luego aparece uno de 35 minutos Luego aparece uno de 11 minutos Luego uno de 3 minutos ¿Qué estás pasando con tu puta vida? Si la gente no nos respalda Se acabaron los videos Estás amenazando a la gente Estás amenazando a la gente A la que nos da de comer Porque nos debamos a la gente Es correcto Nos debamos al público Al público Es correcto ¿Qué desaterrizado? Está Maciel Se hace lo que se puede Ahora ¿Cómo podemos hacer Maciel? ¿Por qué no le preguntas A los especialistas de la materia? ¿Cómo mierda hacemos Para que nos vea más gente? Voy a preguntar No, deja de primero Que se escuche mejor Ese es un tema Ese es un tema importante Porque quizá para la generación De nosotros El que nos escuche bien Vale madre Ya estamos Para las peleas Pero las nuevas generaciones Es algo que verdaderamente Tienen ultra pinche Dolby Surrounder Una chingada Si aparte son multitask Están haciendo 20 y 50 cosas A la puta vez Es correcto Ayúdanos Maciel ¿No? Si mi señor Ah, o sea Te vale mospito La cara de Maciel Sentí Sentí un poco ¿Cómo haciendo? Si quieren Si no No le llenando Doctor está Estaba dormido Ya estoy ponchado Doctor Ya es la primera entrada Le vamos a tener que meter a la papa Algo Algo Una inyección Algo Una vitamina Tentramitrozón Tentramitrozote Como está en estado medio El doctor Cabrón Si tú le metes Esa chingadera Al doctor Puede ir Como mi la mitad Del amor Con los ojos De pescado Con los ojos De querópila rana O sea Que sale con Kitty Los ojos De qué De querópila rana Algo más que agregar Gracias por todo Ha sido un verdadero placer Te veremos próximamente En la serie de televisión Ojalá Ojalá no te corran Luego Luego Te estés después Tocando la puerta Me arrepentí Arrastrado No vayas a perder la humildad Como el hijo pródigo Oye licito Cállate a dormir ahí Una hora Este pendejo Es el primo De Maciel Y dice que se especializa En audio No mames Es una burla Familia también Ocios aparte papá No Yo no Oye Hoy va a estar bueno La bajada Porque va a estar Con la directiva Ultra directiva Y honradísima directiva Del Deportivo Cruz Azul Eso va a estar De poca madre Yo por eso Se me hizo La que da cartilla Se va a encontrar Con un ex directivo De la de Cruz Azul Mi bichipelay Es correcto La directiva Se reencuentra Va a estar De poca madre La verdad Va a estar De poca madre Márcanos antes Porque Guadalajara Es un cagadero Y está convulsionada La ciudad No ha llegado Ni la chivas No mames No mames Y tú no eras así Tú no eras un tipo llevado Y ahora Te vas a convertir Un tipo llevado ¿Qué tristeza? ¿A qué sentido es el pinche Maciel? Es un tipo Que pareces pinche borracho O sea Te acomódate Que no Es un hombre Los famosos Sí Mira te lo digo yo Que hace poco tiempo Y lleva chameando acá ¿Cómo sea? Pero viene a los partidos Nada más Apenas es su primera semana La familia de Maciel Es muy movida Muy movida Ahora si es su primer chamba El audio Lo van a hacer Se ve que no nos han visto En Chivas Porque no ¿Cómo es el primo? ¿Qué contrató? No es el primo Nos va a echar la mano Con el audio No, no mames No mames Ese güey Va a ser famoso Sí, güey Cuídate Es un chica bonita No, es un chacón Es un dios Es un dios Chacón Chacón ¡Gracias! ¡Gol! ¡Belosol! ¡Y fuera! ¡Y grita el pueblo cementuero! ¡Fútbol en tus manos! ¡Telcel! Cuando se puso de frente en la segunda la situación ya estaba concretada. ¡Y un saludo! ¡Y causale! ¡Circo! ¡Go! ¡Gracias! ¡V groundingos! ¡Gracias! ¡P!? ¡No, no! ¡No tu! Porque son los mexicanos, regaduro, el vecino va seguro, continúe seguro con regaduro. ¡Gol! ¡Delazul! Al Drete le pegó de zurda, untando a los próceres del Azul en los tiros libres, a los disparadores que mencionamos que fueron tirados. Llegó el Drete y puso fútbol en tus manos del celda, colocó el ángulo. ¡Delazul! ¡Gol!